Hola a todos, mi nombre es Sirma Gris, tengo 16 años. Desde pequeña he creído que la violencia no es la forma de arreglar los problemas. Pienso que los puños no son la solución y por eso he sido muy tranquila. Pero, con una segunda guerra mundial comenzando, los soldados de la CCC necesitarán de mi ayuda. Así que planeé convertirme en una gran enfermera. Sobre mi infancia no necesitan saber mucho, solo que cuando era pequeña mi madre se suicidó bebiendo una botella de cloruro. Mi padre perteneció al ejército y nació durante 1937 pero nunca fue simpatizante. Yo quiero decir más que eso, recordarán mi nombre. Bien. Bien. Dos años han pasado. Dos años desde que descubrí que tratar bien a los enfermos no era mi destino. Mi destino era otro. Dos años desde que fui referida a un campo de concentración nazi al norte de Alemania llamado Rebrisbruck. Allí soy yo a mi señora. Allí soy yo quien sembra el miedo. Allí soy yo la que tiene el poder. No me importa que sean hombres, pero prefiero que sean mujeres las que pasen por mi cama antes de ser sometidas a la cámara de gas. Los judíos, negros, gitanos, no merecen ser llamados personas. Son menos que nosotros. La hegemonía nazi se tiene que mantener. Si tienen hambre, que se acerquen al plato custodiado por perros hambrientos. Y ni una, ni una mujer puede ser más bonita que yo si no quiere ver su rostro sometido bajo los efectos del látigo. Si quieren hablar con alguien, pregunten por el caso de la niña de nueve años, a quien arranque los ojos por estar hablando con un conocido a través de la rejada. Yo soy lo que quiero ser. Soy ama y señora. Claro que puedo hacer lo que quiero. Ante Dios y el mundo. Todo el que tiene poder tiene derecho a ejercer su voluntad. Como quiere hacerlo sin importar que todo lo que suceda será avaliado por todos y cada uno de ellos. No importa que sea aquí o allá, lucharé porque Alemania siga la historia. Ante Dios y el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vieres! 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 Alemania no se puede haber rendido, no se puede rendir Alemania, sé que faltará poco para que vendrán por mí. Seré jugada en Belze, durante los juicios no negaré todo, diré no, no sé, o nunca he visto eso, pero lo que nunca negaré será mi ideología, este es mi destino, morir en la horca, como cualquier persona lo ha hecho, perro con orgullo, y que mi última frase escuchada sea, ¡Bindis! Bueno, mis chinos, yo soy Juan Roa Sierra, bueno, era, Sumerset, ¿creen a reencarnación? ¿Por qué? Porque yo antes pensaba que había reencarnado en el General Santander, y otras veces llegué a pensar que había reencarnado en Quesada, en el Conquistador. A veces pensaba que solamente lo creía, y otras veces me sentía muy seguro de ello. Aunque, esos pensamientos siempre llegaban cuando yo estaba muy jodido, o cuando tenía problemas con mi esposa, María, ella era mi esposa. Cuando pensaba en mi yo de nuevo, me imaginaba que iba a lograr cosas grandes, esas cosas que cambian al mundo. Y un día, en mi vida, me empecé a obsesionar con alguien, no con una mujer precisamente, con Gaitán. Ah, yo lo admiraba mucho. Un día, yo lo busqué para pedirle trabajo. Hasta preparé un discurso para él, va más o menos así. Gracias por permitir a este sirviente suyo, estar aquí, presente a usted, que es el líder del pueblo. Yo creo en su causa política, y hoy he venido porque deseo pertenecer a su lucha. Y le puedo servir como conductor, como asistente personal, o como su guardaespaldas. Pero, jamás logré darle el discurso. Porque el día que lo fui a ver, que me reuní con él, él simplemente me despachó para mi casa con unas vergenas. Y yo, yo de verdad sentí mucho rencor hacia él. Y me obsesioné más. Tanto que lo empecé a seguir, me di cuenta de dónde vivía, hasta las rutas que tomaba para ir al trabajo, y los horarios de sus comidas. Y todo eso solamente sirvió para aquellas personas que aprovecharon de mí para hacerle un mal a él. Me usaron como su peor. Como su peor en esa tarde trágica del 9 de abril de 1948. Esa tarde que, que manchó a Colombia por completo. Yo sufrió, yo sufrió un martirio horrible. Mi cuerpo desnudo fue exhibido por todas las calles de Bogotá. Fue tan horrible. Todos esos golpes. Y yo me convertí en un símbolo. Me convertí en el símbolo del magnicidio que yo jamás conté. Solo es eso. Trabajo nada más. Siempre labré en una ejecución. Dejo a alguien frente hoy fuera. Para que eso no me afecte. O eso creía. Toda la vida quise ser un. Vertu. Evitar los cargos de lo que tomaba la justicia británica. No me convertía en el mal. Pero la gente me odia. Y no me odia. Porque lo que le dice a Tris. No tiene el perdón de nadie. Él era mi amigo. Y yo sin piedad. Simplemente lo colgué. Y todo por dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? A todos. A todos. A todos los maté. Siempre fui yo. Yo. Yo los maté a todos. Yo no quiero ser más un verdugo. Yo no quiero sufrir mal. Él era mi amigo y yo lo maté. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no quiero ni mirarte. Te conté que desde niño siempre quería este trabajo. Sabía que era el hombre indicado para él. Así que no pierdas tu tiempo suplicando mi perdón. Dijo amigo. Trabajo para la justicia. Y es mi deber ejecutarte. Lamento mucho tener que hacer esto. Y lamento que no podamos volver a vernos. Pero amigo. Te condenaron a la pena capital. ¿Conoces que en este diario tengo escritas a más de 500 personas? Hombres. Mujeres. Niños. Ancianos. De todo tengo aquí. Pero nunca imaginé tener escrito el nombre de mi propio amigo. Pensé que ibas a seguir un buen camino. Para hacerle honor a tu familia. Pensé que estarías ahí para cuando yo me retirara. Pero al parecer la vida toma otros rumbos. Y qué pena que tu vida haya tomado este rumbo. Y que lo hizo estar aquí. A unos minutos de enfrentar el castigo más deshonroso y humillante que existe. La horca. Amigo. Debiste haber pensado muchas veces. Antes de hacer esas acciones que provocaron estar acá. Solo debiste haber hecho el bien en un mundo de maldad. Y así quizás. Hubiera todo salido muy bien. Ahora solamente me falta escribir tu nombre aquí. Y accionar una palanca. Para que tu cuello sea ahogado por una sombra. Pero no te preocupes. Te prometo. Que seré rápido. Por algo soy el mejor verdugo de la británica. Mi historia. Mi historia fue increíble. A mis 18 años logré ser guardián en los campos de concentración. Mi padre no estaba de acuerdo. Y mi madre se suicidó. Me decían el ángel exterminador. Claramente eran acusaciones falsas. De hecho, considero que la vida fue injusta conmigo al cruzarme a esos estúpidos judíos. Que merecían morir. Y yo tuve la fortuna. De torturar uno que otro. Y ver su sufrimiento. Era muy placentero. Ver esas chicas. Con sus techos grandes. Se creían tan hermosas. No acababa con su belleza. Miren. Más allá de los achaques de mi muerte. Soy hermosa. Perfectamente peinada. Y con un traje elegante. Con el cual me apagaba. Todo fue muy placentero. Cuando enviaba a mis perros a matar a esas pobres mujeres. Era increíble. También era amante a las lámparas. Especialmente cuando eran hechas con piel judía. Era increíble. Me obsesioné tanto con ellas. Que empecé a estallar judía. Solo para quitarle su piel. Y hacer hermosas lámparas para mi casa. Tal vez estaba rompiendo las reglas. Pero alguien tenía que acabar con esa peste. Alguien debía acabar con ese criadero de judíos. A mis 22 años. Fui sentenciado. Y por hacer el bien. Por eso nunca atarqué. Acepté mi muerte. De la mejor manera. También fui acusada de. Sacarle los ojos a una niña. Porque estaba hablando a través de la alambrada. Con un conocido. No recuerdo. Nunca vi nada de eso. De hecho no pensé estar aquí. ¿Quién lo diría? Ángeles justiciados. Que deciden a dónde voy. No tiene sentido. La verdad. No me importa a dónde voy. Yo hice lo correcto para acabar con esa peste. Y no me arrepiento de nada. Nunca me arrepentiré. Hice lo necesario. ¡Snell! ¡No! ¡Gracias!